Hola hoy haré una crítica a un bacon random en edición, es buena yo le daría 9 de 10 en actividad, pues este es inactivo pero bueno en vídeos, son buenos, yo le daría un 10 de 10 en visitas, no tiene tantas pero bueno esta fue la crítica, bueno chao.